Música 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 Diablo mami Que buena tu estas Ay Dios mio por alma el favor No pierdas tu tiempo Pero por que tu dices eso Si yo solo estoy tratando de ser amable contigo Pero yo no te viste en un espejo Tu lo que pareces un flaco Toma el tramao con esa ropa de campesino Pero 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 nada no pierdas tu tiempo conmigo Pobre Pero y que es lo que tu te crees Tu porque me estas viendo con esta camisa Con esta chacabana con este pantalón Yo tengo mi cuarto Mira ese Bugatti que tuve Ese es mi parte mio Yo soy el dueño de todas propiedades por aquí mi loca Es mas cuanto que tu quieres para que haga un coro conmigo Dame 10 mil pesos 10 mil pesos Si asi mismo como oye 10 mil pesos Oye eso Yo pensé que tu me iba a pedir mas En serio te voy a dar 20 mil Para que hagamos el coro ahora mismo Y donde esta el dinero Tranquila mami que eso esta aqui Nada mas hay que un cajero Sacamos los cuartos y te entrego de una Nada mas tienes que hacerme el coro Y tu eres la tesada Ay dios pero es de verdad que tu me lo vas a dar dinero Yo pensaba que tu no tenia Ese Bugatti es mio Eh todo este apartamento que hay por aqui Yo soy el dueño de toda esta vaina Dale ven confia en mi Esta bien Ay papi me encantó Yo no se que porque tu me hiciste papi Pero me encantó eso Ay dios mio que rico papi El dinero ahora no se te olvide buscarlo Que me tengo que ir Tranquila mami déjame sacar el carro Para ir al cajero Espérame aqui no te me muevo hoy Esta bien mi amor vete Te voy a escondido Ve sacando el carro que te voy a esperar a ti misma A tu li de verdad que se esta yendo El diablo que esta con esas fuerzas Si maldito pueblo del diablo Mírate Ay no ¡Suscríbete!